El alcalde doctor Hernán Sepúlveda junto al delegado provincial de Servio y su equipo técnico inspeccionaron los avances de la construcción de la población Carlos V, viviendas que vienen a continuación de la población Bicentenario y que han presentado un gran avance en sus trabajos, teniendo como fecha de entrega durante el mes de agosto de 2018, pero las que con el ritmo de trabajo que llevan hasta hoy, podrían entregarse meses antes a sus propietarios. Nosotros estamos hoy día en terreno viendo el avance de esta villa que se está haciendo acá, al lado de la Villa Bicentenario. Son aproximadamente 150 casas, o sea, estamos diciendo que vamos a darle vivienda a 150 familias de la comuna de Colbún, lo cual es algo tremendo. 150 familias, de promedio 5 personas por familia, son casi 1.000 personas de nuestra comuna que ahora van a poder estar en su casa propia, ya no arrendando, ya no viviendo en lugares familiares, con los padres, etc., por un promedio de aporte de 300.000 pesos, lo cual es un tremendo beneficio que tenemos acá en Chile, en nuestro país, que gracias al gobierno se está entregando hoy día aquí en Colbún. Estamos aquí viendo esto que va como en la mitad del progreso, la idea es que la empresa ha ido avanzando bastante rápido, se va a entregar con muchos meses de anterioridad a lo que se había presupuestado, cosa que es muy bueno para que estas familias vayan ahorrando meses también para tener su casa propia, una casa que viene con muchas ventajas, los subsidios que entrega el gobierno han ido mejorando a través del tiempo, ahora viene con más metros cuadrados por el mismo aporte, viene con cierre perimetral, panderetas, rejas y todo completamente aislado. La verdad es que nosotros estamos súper orgullosos de poder ver cómo están quedando estas obras que también vienen con casas especiales para personas con discapacidad. En esta villa vienen 20 casas para personas con discapacidad que vienen con puertas distintas, con baños distintos, etc. Así que súper contento, la verdad es que las casas muy bonitas, nada que decir, todas las terminaciones muy bien hechas, la constructora va muy rápido avanzando y solamente, bueno, mandarle un saludo, un abrazo y todos los buenos deseos a todas las familias que van a poder ahora tener su casa propia. También tenemos más noticias para futuro con nuevos subsidios de igual de grande para la comuna de Colbún. Tuvimos la oportunidad junto al alcalde de la comuna de hacer una visita a las viviendas, especialmente a la casa piloto que se está construyendo acá en la Vía de Centenario, una obra muy importante para la comunidad, para la comuna de Colbún en específico, una obra que ya cuenta con un avance de un 50%, una obra que va a beneficiar a más de 150 familias que aún no podían tener su vivienda y esperamos que ahora en el mes de diciembre, que tenemos que recordar que esta obra tiene fecho de término en agosto del año 2018, pero según nos señala la empresa que estaría terminando a fines de diciembre la obra, la cual podamos poder entregar la cantidad de las viviendas para mejorar notablemente la calidad de vida a nuestros vecinos de Colbún. ¿Estas viviendas ya han sido postuladas por familias, ya están digamos seleccionadas en los que tendrán este beneficio? Sí, bueno, esta familia, más de 150 familias, ya cuentan con su subsidio, ellos postularon a través de un comité en la cual trabajaron en conjunto con la municipalidad de Colbún y junto a la constructora Independencia y entidad patrocinante Ciprese. En conjunto postularon, se adjudicaron el subsidio en este año 2017 en la cual la empresa tomó la decisión de iniciar obra de inmediatamente a solicitud del alcalde de la comuna porque qué más que el alcalde quiere que la familia ya cuente con su vivienda. Estas viviendas, como ha sido señalado, presentan importantes cambios en comparación a otras villas y poblaciones, ya que están construidas bajo otras medidas adoptadas por el gobierno para mejorar la calidad de vida de los vecinos con espacios más amplios, cierre perimetral, entre otros beneficios. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esté en diciembre, como decía el delegado, siempre teniendo claro que tenemos fecha de entrega en agosto del próximo año, pero no debemos apresurarnos porque debemos seguir trabajando con los estándares de calidad, con los procedimientos que tiene la constructora, para que el producto final sea el más beneficiario para el cliente que va a ser la familia de estas 146 viviendas. Cuéntanos un poco las características de la vivienda, la cantidad de metros cuadrados, habitaciones, ¿cómo vienen las casas? Es una casa de 60 metros cuadrados con una superficie en primer piso de 30 y tantos metros cuadrados, la diferencia va en el segundo piso, con una obra gruesa habitable, con muchas terminaciones más, los subsidios han mejorado bastante, hoy podemos entregar casas con cierre perimetral, con cierre vibrado, con rejas en los antejardines, entonces le dan un mejor estándar de vida a todas las familias que ya postularon y que están esperando su vivienda. Estas más de 150 viviendas que se están construyendo en la comuna y que fueron visitadas por las autoridades son un gran avance para Colbún, que permitirá que familias colbunenses que postularon a este beneficio cumplan su sueño de la casa propia. Es por esto que hacemos un llamado a los vecinos que aún no cuentan con una vivienda a acercarse hasta la EGIS municipal e inscribirse en los comités que constantemente se están creando, los que son la puerta de entrada a este importantísimo beneficio que entrega el Estado con un monto mínimo para las familias que más lo necesitan.